Aquí vivió el horror bajo el nombre del Dr. Canoche Lo que nadie quiere contar Los pobladores de Galipal aún ven a la puerta rondar Por la vieja mansión Allí inventó la fórmula K Le inyectó la cabra celebridad Y la leyenda se convirtió Y así consiguió la preparación Que preservaría sus muertos ¡La preparación! ¡Las noviazcan! Toda noche su gran amor Para no alarmar a la vecindad Traía sus cadáveres de madrugada Desde el amor en el San Juan de Dios Cuentan que uno se le cayó Y una cabeza roba hasta la Plaza Mayor Las momias del Dr. Canoche Su gran amor Las momias del Dr. Canoche Fueron su vida y su gran amor Las momias del Dr. Canoche Fueron su vida y su gran amor En 1926 El pueblo saqueó la propiedad Y consiguió a la familia que anoche Modificada en su mortalidad En la lúgubre colección Y sentado en su sillón Sonreía y se furtó El cabro Dr. Canoche Y a la lúgubre colección Y a la lúgubre colección Y a la lúgubre colección En las montañas de San Casimino En las montañas de San Casimino Ando perdido por siglos Ya casi es de noche Con el arma animada me arranqué para el monte Voy notando por el camino un cierto escáforo frío Y así de pronto pude escuchar unos hachazos en el paisaje No verás eso, solo por admisión, así lo defenderás, avanzado Avanza la madrugada y las rapas no llegaban Era como una pertencia para que pronto me largara Aquel sonido del hacha más cerca retumbó Y de repente de la espesura un monstruo se asomó No verás eso, solo por admisión, así lo defenderás, avanzado No verás eso, solo por admisión, así lo defenderás, avanzado No verás eso, solo por admisión, así lo defenderás, avanzado No verás eso, solo por admisión, así lo defenderás Mis tiempas se paralizaron, al ver aquí el espectro Con el aire en mano, tirando hacia mí Comenzó a juntar el amor, donde me encontrarán Constaname tuya, sobrenatural Como un salido abajo, estrepintosamente El señal de triunfo, un gran y danzó Me miró a los ojos y su hacha levantó Cuando iba a partirme en dos, el gallo canzó Sientes que no puedes ganar, porque no puedes ganar Si estamos sin pensarlo, en el amor, en el amor Nadie sabe qué pasa, solo sabes quién te pasa Todos estamos aquí, sin poder salir A la pelea y aún, a la pelea y aún, a la pelea y aún No sabes quién Dice en mí, mi ausencia va a repartar En el momento que eres lo que da, no sabes a quién es lo que da O sin tuyo, no quieres estar, en el momento que eres O sin tuyo, no quieres estar, en el momento que eres lo que da O sin tuyo, no quieres estar, en el momento que eres lo que da